Que en nuestro gobierno es necesario organizar primero la casa y lo primero que me pregunto mientras estoy aquí en este evento en el que he sacado unos minutos para venir y dar unas palabras, preguntarnos si Arauca es pueblo o es ciudad. Cuando buscamos la definición de lo que es un pueblo encontramos que es un espacio urbano que supera los 10.000 habitantes pero que más del 70% de sus habitantes se dedican a una economía de prestación de servicios. Concepto contrario a lo que es una ciudad, como ciudad, contrario a lo que es un pueblo. Un pueblo es un área urbana que tiene menos de 10.000 habitantes y cuya economía fundamentalmente se dedica a la agricultura. Entonces nos preguntamos qué es Arauca, es un pueblo o es una ciudad. Nosotros todavía seguimos tal vez con la percepción que Arauca es un pueblo que no es todavía una ciudad cuando realmente debería ser una ciudad pero para que sea una ciudad necesitamos entonces ordenar urbanísticamente sus calles y también necesitamos que hayan reglas, que hayan normas que hay que cumplir para que de esa manera los habitantes dentro de este espacio urbano que hemos considerado ciudad, que amamos y queremos realmente permitan que se den todas las condiciones necesarias para que todos podamos tener una convivencia adecuada dentro de este espacio. Hay modelos de desarrollo y hago seguimiento a los diferentes modelos de desarrollo que hay en nuestro país. También podemos tener modelos de desarrollo fuera del país, en otros espacios, pero para no ir muy lejos pensemos en los modelos de desarrollo de nuestro país. Aquí tenemos líderes y ejemplos, ejemplos que son muy importantes. Hoy Barranquilla como ciudad se ha convertido en uno de los destinos más importantes del turismo en Latinoamérica y cómo lo han hecho sus líderes en Barranquilla, lo han hecho principalmente a través de la construcción de obras de urbanismo, de grandes malecones, de parques, de áreas, de espacio público para que la gente pueda compartir, para que la gente pueda salir, se pueda recrear. Saben todos ustedes de lo famosas que son sus obras, últimamente la obra de Shakira, pero también la Ventana al Mundo y las obras que se desarrollan allí y cómo han estas obras impulsado el comercio, el desarrollo, el turismo y hoy de verdad los habitantes de Barranquilla creen y se han concientizado que Barranquilla es uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica. Medellín, una ciudad que estaba muy desorganizada y en un modelo de desarrollo donde fundamentalmente la educación ha sido la base, ha sido también una ciudad que hoy se ha organizado y que es un ejemplo para mostrar no sólo al país sino al mundo. Veamos Bogotá, una ciudad que también estaba muy desorganizada y que bajo un modelo de cultura ciudadana entonces ha logrado hoy convertirse en la ciudad más importante y uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica y del mundo. Tal vez Bogotá, Medellín, Barranquilla han sido como Arauca hace muchos años pero fundamentalmente lo que encontramos en estos tres ejemplos es que si se ha transformado la ciudad urbanísticamente ha sido por el cambio de actitud, por el cambio de pensamiento de quienes habitan la ciudad entonces entendemos que cuando la gente, cuando el pueblo, cuando las personas que habitan un territorio dan cambios de actitud, de comportamiento, son conscientes de lo importante que es la convivencia dentro de un espacio urbano pues entonces evidentemente eso jalona el desarrollo entonces lo que estamos haciendo con Arauca mejor es probar parte de cada uno de esos modelos para que de esa manera nosotros podamos avanzar y por eso hablamos de lo importante que es la educación para los jóvenes en Arauca, por eso hablamos de lo importante que es la cultura por eso también avanzamos con obras de urbanismo que van a ser referentes importantes para que la gente pueda tener cambios de comportamiento y de actitud y pueda querer más a la ciudad y puedan quererse más a sí mismos